Hola a todos queridos amigos, hoy continuamos nuestro viaje inspirador en nuestro canal familiar. Este es el lugar donde se siembran los sueños, el lugar de aterrizaje de las almas que anhelan el cambio y el fuego que enciende la fe para que surja en cada persona. Se siente inestable, cansado o desorientado. ¿Estás buscando motivación para cambiar tu vida? Su presencia aquí encaja perfectamente, donde se sentirá inspirado por historias significativas, intercambios sinceros y consejos útiles. Nuestra historia comienza, un zorro llamado Dembel, aunque travieso entre el grupo, era todavía muy joven. Al ver un caballo por primera vez en su vida, inmediatamente le dijo al lobo que se llamaba Mappé. Aunque era un cazador de carne, todavía era joven. Vamos a perseguirlo, un animal pasta en nuestros campos. Cuando lo vi, mis ojos se enamoraron. Era delicioso y grande, preguntó Mappé mientras sonreía. Entonces, ¿es más fuerte que nosotros? Puedes intentar describírmelo, Dembel respondió, si fuera escritor, no sería difícil. Digo que te gustará enseguida. Pero vayamos allí. Quien sabe, tal vez sea un delicioso cebo que el destino nos favorezca. Ambos animales se dirigieron al lugar donde estaba el animal grande. Rappin, un caballo pastando, observó con curiosidad dos animales que se acercaban al mismo tiempo. Estaba casi huyendo cuando Dembel dijo. Señor, pido respetuosamente saber su noble nombre, el caballo, que no es tonto, respondió inmediatamente. Quizás sepas mi nombre, intenta adivinarlo, mi peletero lo colocó alrededor de mi silla. Fox rápidamente se disculpó por su ignorancia. Este respondió, mis padres no me enseñaron eso. Mi familia era muy pobre y solo tenía un agujero para entrar y salir, así que no tuve mucha educación. Aquí solo el lobo Mappé ha aprendido, sabe leer y comprender. El elogiado Mappé infló la nariz y se acercó a Rappin. Pero su estupidez lo obligó a pagar el precio porque Rappin le lanzó una dolorosa patada en la espalda a Wolf. Haciéndolo caer de miedo, ahora Dembel habló con Mappé. Amigo mío, eso demuestra lo que la gente llama personas inteligentes a nuestros familiares. Este animal le dio una lección de vida, cuando no se sabe nada, una persona sabia debe tener cuidado. La breve historia anterior nos da cosas para reflexionar, aprendamos juntos en el viaje de hoy, 1. La importancia de la humildad. La humildad es una noble cualidad moral, expresada en una correcta conciencia del propio valor, no siendo arrogante ni complaciente, no jactancioso ni arrogante, sino manteniendo siempre una actitud sencilla, sencilla y respetuosa con los demás. Las personas. Humildes siempre son conscientes de sus propias limitaciones, aprenden constantemente, cultivan conocimientos y practican habilidades para superarse. Siempre están dispuestos a escuchar las opiniones de los demás, aprender de sus predecesores y no temen admitir sus errores. Humildad no significa autodesprecio o timidez. Por el contrario, las personas humildes siempre confían en sus propias capacidades pero no parecen arrogantes. Siempre mantienen una actitud tranquila y de autocontrol en todas las situaciones y saben comportarse. Adecuadamente en todas las situaciones, 1.1 evitar la subjetividad y la arrogancia. La humildad no es sólo una cualidad personal sino también un aspecto importante en la construcción de relaciones sociales y el éxito en la vida. Considerada un mapa del alma, la humildad es una conciencia precisa de las propias limitaciones, una comprensión de las capacidades y limitaciones que cada persona tiene. La mayor fortaleza de la humildad es la capacidad de mirar las cosas con honestidad y sin prejuicios. Cuando no nos apresuramos a sobreestimarnos a nosotros mismos o menospreciar a los demás, abrimos la puerta al aprendizaje y al crecimiento. En lugar de elevarnos por encima de los demás, nos damos cuenta de que todos pueden aportar conocimientos y experiencias que aún no tenemos. Una persona humilde no se considerará el centro de atención. En cambio, buscarán oportunidades para aprender de quienes los rodean, no para compararse o competir, sino para mejorarse y contribuir al desarrollo común. De esta manera, evitan tomar decisiones subjetivas equivocadas, porque no caen en la trampa del narcisismo o el exceso de confianza y desconocen una visión integral y objetiva de cada problema. La humildad también es una parte importante para construir relaciones sociales y crear un ambiente de trabajo positivo. Al respetar y valorar las opiniones de los demás, creamos un espacio abierto y de confianza donde todos pueden expresar libremente sus opiniones y contribuir a las decisiones comunes. La humildad no es sólo una cualidad personal sino también la clave para la integración y el éxito en todos los ámbitos de la vida. Al mirar las cosas de manera honesta e imparcial, podemos aprender de los demás y evitar decisiones subjetivas erróneas. Promocionándonos y desarrollándonos de manera sostenible, 1.2. Construir una buena relación. La humildad no es sólo una cualidad personal sino también un aspecto sutil de la autoconciencia y la interacción social. Al igual que una franja de luz suave y modesta acerca a las personas, creando un ambiente cálido y emocional. De esta manera, no es simplemente una cualidad personal sino también una poderosa herramienta para construir y mantener. Relaciones sociales. Lo que tiene de especial la humildad es su capacidad de crear conexiones profundas con las personas. En lugar de ponerse en el centro de atención, las personas humildes entienden que todos tienen valor y merecen ser escuchados. No son simplemente oyentes, sino también partícipes y simpatizantes. De esta forma, crean un espacio seguro y confortable donde las personas pueden expresar libremente sus opiniones y sentimientos. Además, la humildad también es un factor importante para generar confianza y respeto en una relación. Cuando las personas son humildes y escuchan, envían un fuerte mensaje de respeto y aprecio a los demás. Esto crea una conexión sincera y segura, haciendo que la relación sea sólida y confiable. La humildad es también la base de la cooperación y colaboración constructivas. Al comprender que nadie es perfecto y que todos tienen fortalezas y debilidades, las personas humildes están dispuestas a aprender y compartir conocimientos. No dudan en recibir ayuda de los demás y también están dispuestos a contribuir al desarrollo común. Esto crea un espíritu de cooperación y un espíritu de voluntad que construye relaciones duraderas y exitosas. La humildad no es sólo una cualidad personal, sino también un punto de inflexión importante en la construcción de relaciones sociales y el éxito en la vida. Al crear conexión, confianza y respeto, las personas humildes no sólo enriquecen el entorno social, sino que también contribuyen al desarrollo personal y comunitario de forma sostenible. La humildad nos ayuda a progresar, aprender y superarnos siempre, pero también aporta muchos otros beneficios en la vida. Cuando cultivamos una mentalidad humilde, lo más importante es que mantengamos constantemente la mente abierta para aprender. Cuando aceptamos que no somos perfectos y que hay mucho que aprender y mejorar, abrimos una amplia puerta al crecimiento personal. Una mentalidad humilde nos motiva a mejorar continuamente nuestras habilidades, conocimientos y experiencia. En lugar de conformarnos con lo que hemos logrado, siempre buscamos formas de desarrollarnos y progresar. Esto puede incluir buscar nuevas oportunidades de aprendizaje, establecer objetivos de desarrollo personal y desafiarse continuamente para ir más allá de sus límites actuales. Una ventaja de una mentalidad humilde es que siempre podemos aprovechar nuevas oportunidades. Cuando no somos orgullosos y exigentes con nuestro conocimiento y experiencia, estamos abiertos y dispuestos a aceptar nuevas opiniones, nuevas perspectivas y nuevas oportunidades. Esto nos ayuda a no perder ninguna oportunidad de desarrollarnos y progresar en la vida. Una mentalidad humilde también nos ayuda a ampliar nuestros horizontes y habilidades. Cuando no asumimos que somos los mejores y nunca dejamos de aprender, abrimos la puerta a la diversidad y la creatividad. Nos volvemos más flexibles en nuestro pensamiento y capacidad para adaptarnos a los cambios y desafíos de la vida. Una mentalidad humilde no solo nos ayuda a mantener la mente abierta y dispuesta a aprender, sino que también nos ayuda a crecer y progresar en la vida. De esta manera, podemos aprovechar constantemente nuevas oportunidades, ampliar nuestros horizontes y habilidades y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. La humildad no es solo una cualidad personal, sino también la clave para integrarte mejor con las personas que te rodean. Cuando tenemos un espíritu humilde, nos ponemos en el lugar de los demás y escuchamos sus opiniones con sinceridad. Esto no solo nos ayuda a ampliar nuestra comprensión, sino que también crea un entorno de comunicación positivo donde todos son valorados y respetados. Aceptar diferentes perspectivas y puntos de vista también es una parte importante de una mentalidad humilde. En lugar de confiar en que siempre tenemos razón, nos tomamos el tiempo para comprender y apreciar diferentes perspectivas. Esto no solo nos ayuda a ampliar nuestro pensamiento, sino que también crea un ambiente amigable y gentil donde las personas se sienten cómodas para compartir sus opiniones y puntos de vista. Una gran ventaja de la humildad en la comunicación es la capacidad de crear un sentimiento de cercanía, confianza y una mejor cooperación con quienes te rodean. Cuando no somos egoístas y nos jactamos de nosotros mismos, la gente se siente más cómoda y segura al trabajar con nosotros. Esto crea un ambiente de trabajo positivo donde las personas se sienten alentadas y apoyadas unas por otras. A partir de estas relaciones sociales positivas, podemos cooperar fácilmente y lograr mayores logros. Trabajar juntos en un ambiente de respeto y confianza nos ayuda a crear soluciones más creativas y efectivas. De esta manera, la humildad no es solo una cualidad personal sino también un factor importante para construir relaciones y lograr el éxito en la vida. La importancia de la precaución, la prudencia es una cualidad valiosa, expresada en consideración, meticulosidad, pensar detenidamente antes de actuar, considerar todos los aspectos y tomar decisiones acertadas. Las personas prudentes siempre son conscientes de los riesgos potenciales y toman las precauciones adecuadas para evitar errores y accidentes, precaución no significa timidez o vacilación. Por el contrario, las personas cuidadosas siempre confían en sus propias capacidades, pero no son precipitadas ni apresuradas sino que siempre piensan detenidamente antes de actuar. Gracias a ello, pueden tomar decisiones correctas, superar dificultades y alcanzar sus objetivos. 2.1 Evitar errores y riesgos La prudencia nos ayuda a pensar detenidamente antes de actuar, considerar todos los aspectos y tomar decisiones acertadas. Gracias a eso, podemos minimizar errores y riesgos en la vida. El cuidado es un proceso sutil de pensamiento y acción. Requiere que nos detengamos, reflexionemos y consideremos todos los aspectos de una situación antes de tomar una decisión. De esta manera, tener cuidado no solo nos ayuda a evitar errores desafortunados sino que también aporta sostenibilidad y seguridad en la vida. La precaución es el primer paso en el proceso de evaluación de riesgos y oportunidades. De hecho, este es un paso importante que no puede pasarse por alto en ninguna decisión, ya sea grande o pequeña. En lugar de imponernos y tomar una decisión sin pensar, debemos tomarnos un tiempo para recopilar información, analizar la situación y evaluar posibles variaciones. La recopilación de información es el primer y más importante paso en el proceso de diligencia debida. Necesitamos aprender sobre todos los aspectos de la situación, desde los factores internos hasta los factores externos que pueden ser influyentes. Esto requiere atención e investigación cuidadosas de nuestra parte, así como la capacidad de buscar y evaluar información a fondo después de recopilar suficiente información. El siguiente paso es analizar la situación. Necesitamos evaluar los factores positivos y negativos, las oportunidades y los riesgos que pueden surgir de la situación actual. Esto requiere perspicacia y análisis lógico de nuestra parte, así como la capacidad de mirar los problemas desde muchos ángulos diferentes. Basándonos en la información y el análisis, podemos tomar decisiones más inteligentes. De esta manera, podemos observar situaciones desde muchas perspectivas diferentes y tomar decisiones basadas en una comprensión y una visión amplias. Esto nos ayuda a optimizar nuestra capacidad para afrontar cualquier situación y crear los resultados más positivos para nosotros y nuestra comunidad. La debida diligencia es un proceso complejo pero importante en la evaluación de riesgos y oportunidades. De esta manera, podemos optimizar nuestro proceso de toma de decisiones y asegurarnos de que cada acción que realizamos se base en la mejor comprensión y pensamiento. La precaución no solo es un factor importante a la hora de evaluar riesgos y oportunidades, sino que también juega un papel importante en el control de nuestras emociones y comportamiento. De hecho, en la vida diaria, a menudo estamos dominados por emociones y pensamientos temporales sin darnos cuenta de sus consecuencias. Por lo tanto, detenerse y preguntarse antes de actuar es una parte importante del proceso cuidadoso. Una forma eficaz de controlar las emociones y el comportamiento es preguntarse ¿Qué consecuencias podría tener esta acción o estoy siendo demasiado reactivo? De esta forma, podemos autoevaluarnos y reconocer las posibles consecuencias de nuestros actos antes de decidirnos. Esto nos ayuda a actuar. Esto nos ayuda a evitar consecuencias no deseadas y a mantener un espíritu tranquilo y moderado en todas las situaciones. Cuestionarnos y evaluarnos a nosotros mismos también nos ayuda a comprender mejor las causas de nuestras emociones y comportamiento. En lugar de simplemente tener una reacción automática, podemos reconocer y comprender nuestras emociones y pensamientos y así poder controlarlos de manera más efectiva. Practicar el proceso deliberado de controlar las emociones y el comportamiento también nos ayuda a desarrollar. Habilidades de autogestión y autoregulación. Esto no solo nos hace más fuertes en cada situación sino que también nos ayuda a construir un espíritu fuerte y flexible, listo para enfrentar los desafíos de la vida. La precaución no solo es importante a la hora de evaluar riesgos y oportunidades, sino que también es importante a la hora de controlar nuestras emociones y comportamiento. Al preguntarnos y evaluarnos antes de actuar, podemos evitar consecuencias no deseadas y mantener un espíritu tranquilo y moderado en todas las situaciones. Otro aspecto importante de la precaución es la capacidad de reconocer y reaccionar ante las señales de advertencia. En la vida cotidiana, a menudo hay situaciones en las que aparecen signos amenazadores o inciertos. Y la capacidad de reconocer y reaccionar adecuadamente ante estos signos es muy importante. En lugar de soñar despiertos o ser negligentes en tales situaciones, debemos responder rápida y eficazmente. Esto requiere especial perspicacia y atención de nuestra parte, así como la capacidad de analizar y evaluar la situación meticulosa y exhaustivamente. Responder adecuadamente a las señales de advertencia no solo nos ayuda a protegernos de peligros y lesiones, sino que también nos protege a nosotros mismos y a quienes nos rodean. De esta forma podemos prevenir posibles situaciones y mantener nuestro entorno seguro y estable. Reconocer y responder a las señales de advertencia también nos ayuda a desarrollar la conciencia y la autoprotección. A través del aprendizaje y la experiencia, podemos estar más alerta y tener más confianza para reconocer y afrontar situaciones peligrosas. La capacidad de reconocer y responder a las señales de advertencia es un aspecto importante de la precaución. De esta manera, podemos protegernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean del peligro y el daño, al mismo tiempo que desarrollamos nuestra propia conciencia y autoprotección. 2.2. Protégete a ti mismo y a los demás Protegernos a nosotros mismos y a los demás es una responsabilidad importante que debemos asumir en la vida cotidiana. La precaución es el principal factor que nos ayuda a ser conscientes de la seguridad nuestra y de quienes nos rodean, a partir de la cual podemos tomar las precauciones adecuadas para garantizar la seguridad de todos. En todas las situaciones, es importante reconocer los riesgos e identificar medidas preventivas. En lugar de confiar en la suerte y ser subjetivos, debemos detenernos y pensar detenidamente sobre los riesgos potenciales. De esta manera, podremos tomar decisiones inteligentes y estar preparados para afrontar cualquier situación inesperada. Reconocer el riesgo es el primer y más importante paso en la gestión de riesgos. A veces, los riesgos pueden no ser obvios si requieren que tengamos perspicacia y sensibilidad para detectarlos. Esto requiere atención y observación por nuestra parte. Así como capacidad de evaluar y analizar la situación de forma integral, después de reconocer los riesgos. El siguiente paso es identificar e implementar medidas preventivas. Esto puede incluir la creación de planes de contingencia, la creación de sistemas de control y gestión de riesgos o incluso la formación de los empleados sobre cómo responder a situaciones inesperadas. De esta forma, no solo minimizamos los riesgos sino que también creamos un entorno de trabajo más seguro y estable. Reconocer y prevenir riesgos no solo nos ayuda a afrontar situaciones no deseadas de forma eficaz, sino que también ayuda a aumentar nuestra confianza en el proceso de trabajo. Cuando sabemos que estamos preparados y tenemos un plan para afrontar cualquier situación, podemos seguir actuando con confianza y decisión, sin miedo ni ansiedad por los riesgos potenciales. Reconocer e identificar riesgos, junto con implementar medidas preventivas, es importante para garantizar el éxito y la estabilidad en cualquier situación. De esta manera, podremos tomar decisiones inteligentes y estar preparados para afrontar cualquier situación no deseada de la forma más eficaz y segura. Tener cuidado no se trata simplemente de protegerse uno mismo de peligros y riesgos, sino que también incluye garantizar la seguridad de familiares y amigos. En la vida cotidiana, muchas veces nos sentimos fuertes y capaces de protegernos a nosotros mismos, pero a veces, cuidar y compartir con los demás también es una parte importante de ser cuidadosos. Cuidar y compartir con familiares y amigos no solo nos ayuda a crear un ambiente cálido y de apoyo, sino que también nos ayuda a enfrentar y superar desafíos juntos. De esta manera, podemos apoyarnos unos a otros y crear una comunidad fuerte, unida y consciente de la seguridad. Compartir información sobre riesgos y precauciones también es una parte importante de la diligencia de vida. A través de la información y el conocimiento, podemos ayudarnos mutuamente a reconocer y afrontar situaciones peligrosas de forma más eficaz. Al mismo tiempo, crear un entorno abierto y el intercambio de información también ayuda a fortalecer la confianza y la cohesión. En la comunidad, otro aspecto de la prudencia es brindar apoyo a quienes se encuentran en dificultades o en peligro. En una comunidad, no todos tienen la oportunidad y la capacidad de protegerse completamente. Por lo tanto, apoyar y compartir con quienes están en dificultades no es solo una expresión de compasión sino también una parte importante de nuestra prudencia y responsabilidad moral. Otro aspecto importante de la precaución es la capacidad de reconocer y responder adecuadamente a situaciones peligrosas. De hecho, esto no solo requiere sensibilidad y atención a las señales de advertencia, sino que también requiere que seamos capaces de responder rápida y eficazmente. En lugar de ignorar o ignorar las señales de advertencia, debemos actuar con rapidez y decisión. Esto requiere un reconocimiento y una evaluación meticulosos y exhaustivos de la situación. A veces, las señales de alerta pueden ser muy obvias, pero otras veces pueden ser muy vagas y requerir especial atención por nuestra parte. Responder adecuadamente a situaciones peligrosas no solo nos ayuda a protegernos a nosotros mismos, sino que también nos protege a nosotros mismos y a quienes nos rodean. De esta forma, podemos prevenir posibles accidentes y lesiones y crear un entorno seguro y protector para todos. Responder adecuadamente a situaciones de peligro también requiere preparación y formación previa. Esto puede incluir aprender habilidades de defensa personal, asistir a capacitación en primeros auxilios o incluso crear planes de contingencia para posibles situaciones. De emergencia Reconocer y responder adecuadamente a situaciones peligrosas es una parte importante de la precaución y la autoprotección. De esta manera, no solo nos protegemos a nosotros mismos sino que también nos protegemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. De riesgos y lesiones no deseados, 2.3 Lograr el éxito a largo plazo Ser cuidadosos nos ayuda a tener planes detallados y meticulosos y ejecutar cada paso con certeza. Gracias a esto, podemos lograr un éxito sostenible y a largo plazo en la vida. Lograr el éxito a largo plazo no se trata solo de alcanzar una meta a corto plazo, sino también de construir y mantener un éxito sostenible en el tiempo. En este viaje, la precaución juega un papel importante al ayudarnos a hacer planes detallados y meticulosos y a ejecutar cada paso con certeza. De esta manera, podemos lograr logros estables y duraderos en la vida, para lograr el éxito a largo plazo. Tener un plan claro y detallado se considera el primer y más importante paso. De hecho, este plan es como una hoja de ruta que nos guía desde nuestro punto de partida hasta nuestro destino deseado. En lugar de depender de la suerte y el azar, la planificación requiere que invirtamos tiempo y esfuerzo en investigar, analizar e identificar pasos específicos para avanzar hacia nuestras metas. Un plan específico nos ayuda a determinar claramente qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos. En lugar de limitarnos a soñar despiertos y decir, quiero tener éxito, debemos fijarnos objetivos que sean específicos, mensurables y alcanzables. Establecer criterios de medición también es importante para evaluar el progreso y garantizar que vamos por buen camino. La planificación también nos ayuda a gestionar el tiempo y los recursos de forma eficaz. Al predeterminar las tareas que deben realizarse y asignar tiempo para cada tarea, podemos evitar el desperdicio y optimizar la eficiencia del trabajo. Esto nos ayuda a progresar más rápido y conseguir mejores resultados en el menor tiempo. El plan también nos ayuda a identificar y afrontar fácilmente riesgos y desafíos. Al identificar los obstáculos potenciales con anticipación y hacer planes de contingencia, podemos aumentar la preparación y reducir los riesgos para la implementación de los objetivos. Tener un plan claro y detallado es el paso más importante para lograr el éxito a largo plazo. Al invertir tiempo y esfuerzo en la planificación, podemos definir claramente los objetivos, gestionar el tiempo y los recursos de forma eficaz y afrontar los riesgos y desafíos de forma eficaz. La meticulosidad y el cuidado en la implementación del plan no solo es un factor importante, sino también un factor decisivo para lograr el éxito a largo plazo. Aunque la planificación puede acercarnos a nuestros objetivos, la realidad es que la ejecución precisa y cuidadosa del plan es verdaderamente lo que determina el éxito final. En lugar de actuar apresuradamente y sin pensar, debemos abordar cada paso del plan de manera cuidadosa y exhaustiva. Esto requiere especial atención y cuidado en cada detalle y en cada paso del proceso. De esta manera, podemos garantizar que cada aspecto se considere y aborde de manera integral, desde identificar tareas específicas hasta asignar recursos y tiempo de la manera más adecuada. El cuidado y la meticulosidad nos ayudan a evitar errores innecesarios y optimizar nuestro desempeño. En lugar de tener que afrontar consecuencias no deseadas debido a negligencias u omisiones durante la implementación, invertir más tiempo y esfuerzo en comprobar y garantizar la perfección de cada paso del plan puede ayudarnos a ahorrar tiempo y energía en el futuro. Lo importante es que la meticulosidad y el cuidado no son sólo una cuestión de alcanzar los objetivos, sino también de mantenerlos y desarrollarlos de forma sostenible en el futuro. Al formular e implementar planes meticulosa y cuidadosamente, no sólo garantizamos el éxito hoy sino que también creamos una base sólida para el crecimiento y el éxito futuros. El éxito a largo plazo no es el resultado de las prisas y la aleatoriedad, sino que proviene de la perseverancia y el esfuerzo continuo. En el camino hacia una gran meta, no hay atajos y el éxito no se puede lograr fácilmente. En cambio, el éxito requiere que mantengamos un espíritu firme y nos esforcemos constantemente. Si continuamos manteniendo la cautela y la paciencia, podemos superar todos los desafíos en el camino y alcanzar la cima del éxito. La prudencia nos ayuda a reconocer y afrontar los riesgos y dificultades de forma eficaz, mientras que la paciencia nos ayuda a nunca rendirnos ante los desafíos difíciles. El verdadero éxito no consiste simplemente en lograr una meta específica en el futuro, sino que también significa sentar las bases para una vida feliz y significativa en el futuro. El éxito a largo plazo proviene no sólo de centrarse en objetivos a corto plazo, sino también de cuidar de construir una base sólida para el crecimiento y la felicidad en la vida cotidiana. Esto requiere que tengamos una visión y estemos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en el desarrollo personal y objetivos más amplios. De esta manera, no sólo podemos lograr el éxito a corto plazo, sino también construir una vida feliz y significativa que realmente valga la pena vivir durante toda nuestra vida. 3. Lecciones aprendidas 3.1 Inteligencia no es sinónimo de subjetividad. Incluso cuando poseemos inteligencia, debemos ser humildes y cuidadosos. La sabiduría nos ayuda a analizar y evaluar, pero la humildad y la precaución nos ayudan a tomar decisiones sabias y evitar errores innecesarios. La inteligencia es una habilidad valiosa, un recurso invaluable que se les da a los humanos. Sin embargo, no se puede negar que inteligencia no es sinónimo de subjetividad. De hecho, esto plantea una pregunta importante sobre el papel de la humildad y la prudencia en el uso de la sabiduría. Lo más importante que hay que recordar es que la inteligencia es más que simplemente poseer conocimientos y capacidad analítica. También es la capacidad de mirar las cosas con objetividad y sobriedad. Una persona con alta inteligencia tiene la capacidad de razonar y analizar información de forma lógica y meticulosa. Sin embargo, si carecen de humildad y cautela, fácilmente pueden caer en la subjetividad y juzgar mal el mundo que les rodea. Se puede decir que la humildad y la prudencia se vuelven cada vez más importantes a medida que aumenta nuestra inteligencia, a medida que comprendemos mejor el mundo. También nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no sabemos y no podemos controlar. La humildad nos ayuda a reconocer estas limitaciones y permanecer abiertos a aprender de los demás y de nuestras propias experiencias. La precaución también juega un papel importante en la protección de nuestra propia inteligencia. En lugar de confiar ciegamente en nuestro conocimiento, debemos hacer preguntas y evaluar toda la información cuidadosamente. De esta forma, podremos evitar errores y tomar decisiones más inteligentes. Basadas en un análisis cuidadoso y alerta, la sabiduría es un recurso precioso. Pero para utilizarla eficazmente debemos combinarla con humildad y prudencia. Solo entonces podremos lograr el éxito y avanzar más en el camino del conocimiento y la comprensión. Cuando tenemos inteligencia, a menudo somos capaces de analizar y evaluar situaciones de forma lógica y precisa. Esta comprensión y habilidades analíticas nos ayudan a analizar cada problema desde muchos ángulos y a tomar decisiones informadas y convincentes. Sin embargo, aunque la inteligencia es un factor importante, si nos falta humildad y precaución, fácilmente podemos cometer errores innecesarios. La arrogancia es a menudo el mayor enemigo del éxito. Cuando confiamos demasiado en nuestras capacidades y caemos en la mentalidad de lo sé todo, fácilmente nos perdemos en la arrogancia y perdemos la humildad. El orgullo nos hace creer que somos los únicos que no cometemos errores e ignora la realidad de que nadie es perfecto. Cuando perdemos la humildad, podemos juzgar mal y tomar decisiones incorrectas, lo que lleva a consecuencias indeseables. Es importante recordar siempre que inteligencia no es igual a perfección y que nadie es infalible. Incluso cuanto mayor sea la propiedad intelectual, más humildad y precaución son necesarias. Necesitamos mantener siempre la mente abierta y estar dispuestos a aprender de nuestras experiencias y de los demás. De esta manera, podemos prevenir la arrogancia y asegurar que nuestra inteligencia se utilice de la manera más efectiva y correcta. Al utilizar la sabiduría, debemos ser cuidadosos y humildes para asegurarnos de no cometer errores innecesarios. La arrogancia puede ser el mayor enemigo del éxito. Y sólo cuando permanecemos humildes y cautelosos podemos realmente aprovechar nuestra inteligencia y lograr grandes cosas en la vida. La humildad nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra inteligencia es limitada. En lugar de confiar en nuestras propias capacidades y tener demasiada confianza, debemos darnos cuenta de que siempre hay algo nuevo que aprender y mejorar. De esta forma, siempre estaremos abiertos y dispuestos a absorber nuevos conocimientos de los demás, mejorando así nuestra inteligencia y desarrollándonos continuamente. El cuidado es un factor importante a la hora de tomar decisiones acertadas. En lugar de confiar en la confianza y el entusiasmo, debemos pensar detenidamente y considerar todas las posibilidades y consecuencias posibles. De esta forma podremos evitar errores innecesarios y tomar decisiones inteligentes y eficaces. La sabiduría es una parte importante de la vida, pero no es sinónimo de subjetividad. Para utilizar la sabiduría de forma eficaz, debemos combinarla con humildad y prudencia. Sólo así podremos tomar decisiones acertadas y evitar errores innecesarios. 3.2 El estado de alerta y la precaución son las claves del éxito. El estado de alerta y la prudencia no son sólo cualidades personales, sino también claves importantes para él. Éxito en todos los ámbitos de la vida. En un mundo lleno de riesgos e incertidumbre, permanecer alerta y cauteloso nos ayuda a afrontar cada situación con confianza y eficacia. La sobriedad no se trata simplemente de mantener la mente despejada, sino también de la capacidad de ver las situaciones con claridad y afrontarlas con firmeza. Cuando mantenemos un estado mental claro, podemos afrontar los desafíos de forma constante y tranquila. En lugar de dejarnos llevar por las emociones y el estrés, para mantener la cordura, debemos poder controlar nuestras emociones y no dejar que influyan en nuestras decisiones. En lugar de reaccionar pasivamente o entusiasmarnos demasiado con una situación, debemos mantener la mente tranquila y aprovechar la ventaja del estado de alerta para tomar decisiones reflexivas. Cuando estamos alerta, tenemos la capacidad de mirar cada problema desde muchas perspectivas diferentes. En lugar de mirar sólo un aspecto o perspectiva, podemos concentrarnos en obtener una comprensión más profunda de todos los lados del problema. Esto nos ayuda a tener una visión más integral y multidimensional, tomando así decisiones más acertadas y estratégicas. Al mantenernos alerta, también podemos aplicar análisis y razonamiento lógicos al proceso de toma de decisiones. En lugar de dejar que las emociones o la intuición gobiernen, podemos confiar en la razón y el control para tomar decisiones más informadas y maduras. Estar alerta no se trata sólo de mantener la mente clara, sino también de la capacidad de percibir y afrontar cada situación con alerta y determinación. De esta manera, podemos analizar cada problema desde múltiples perspectivas, tomar decisiones reflexivas y lograr los resultados deseados. La prudencia no es sólo una cualidad personal sino también un factor decisivo que ayuda a que no nos encontremos en situaciones peligrosas o indeseables en la vida. Cuando aplicamos la prudencia, no sólo actuamos apresuradamente y sin pensar, sino que también nos centramos en considerar y evaluar todas las posibilidades y posibles consecuencias antes de tomar cualquier decisión. El proceso de reflexión y evaluación es un paso importante en la aplicación de la prudencia. En lugar de limitarnos a mirar las desventajas o centrarnos únicamente en los aspectos positivos, debemos adoptar una visión holística y considerar todas las posibilidades. De esta manera, podemos evaluar los riesgos y beneficios de cada decisión y tener la oportunidad de tomar decisiones más reflexivas y maduras. Una gran ventaja de la prudencia es la capacidad de evitar errores innecesarios. Cuando ponemos un filtro mental y evaluamos cada aspecto de una situación, podemos evitar tomar decisiones repentinas o inmaduras. Esto ayuda a minimizar los riesgos y crear un entorno más seguro para usted y quienes lo rodean. La seguridad y protección de uno mismo y de quienes lo rodean también es una parte importante de estar alerta. Cuando damos prioridad a la seguridad y actuamos con cuidado y consideración, no sólo nos protegemos a nosotros mismos sino que también mantenemos el entorno que nos rodea seguro y protegido. Esto crea una comunidad fuerte y solidaria donde todos están seguros y se preocupan por la seguridad de los demás. La prudencia no sólo nos ayuda a evaluar bien cada situación, sino que también nos ayuda a evitar errores innecesarios y a proteger la seguridad nuestra y de quienes nos rodean. De esta manera, podremos vivir una vida sobria y responsable y crear un entorno seguro y protector para todos. Lo importante es que el estado de alerta y la prudencia no son simplemente cualidades personales sino también un proceso continuo que debe practicarse y desarrollarse. Manteniendo el estado de alerta y la precaución en todas las situaciones, podemos superar todas las dificultades, lograr nuestras metas y avanzar en el camino del éxito. El estado de alerta y la precaución son dos factores indispensables para lograr el éxito. Si permanecemos alerta y cautelosos en todas las situaciones, podemos tomar las decisiones correctas y superar todos los desafíos. Acercándonos así a nuestros grandes objetivos, me gustaría terminar aquí el intercambio de hoy. Y realmente espero que estas cosas siempre les dejen cosas positivas para que podamos hacer mejores cambios en nuestras vidas. Nosotros mismos no somos personas integrales, pero cuando vemos nuestras debilidades, intentamos limitarlas y superarlas para ir superándonos poco a poco. Seamos la mejor versión de nosotros mismos en el futuro. Muchas gracias por siempre apoyarme y acompañarme durante el pasado y espero recibir siempre su apoyo y compartir para poder traer más lecciones buenas y significativas a todas las personas. Siempre deseándoles buena salud y paz, te veo mañana.